Acá de nuevo abrimos la temporada 2018 Bueno, acá disfrutando del sol, la verdad que tocó un sábado increíble Mañana también se viene un día hermoso Así que, bueno, para contarles un poco lo que tenemos Abrimos de lunes a lunes este año A comparación del año pasado que teníamos cerrados los lunes Este año apostamos a abrir de corrido toda la semana Con horarios similares al año pasado El año pasado, este año estamos abriendo de lunes a viernes De 13 a 20 horas Y feriados, sábados y domingos de 10 horas a 20 horas Bueno, un poco nuevo el servicio de barra Hicimos algunas modificaciones, algunas inversiones Así que también van a poder disfrutar de minutas Tragos, sillones, sombra, carpas Así que bueno, un poco acá lo que se viene el verano Acompañándonos como siempre Un público mixto, muy tranquilo como verán Tienen por algunos lados la familia Que vienen con los chicos, disfrutan mucho más los tobogán El parque acuático Por ahí después la gente de nuestra edad Vienen a tomarse un traguito A entrarse abajo del sol, a broncearse un poquito Para estar mejor para el 2018 En un principio estamos hasta fin de marzo Espero que nos acompañe el clima siempre y cuando Obviamente Este año está más que habilitado ya el acceso a autopista Acá a minutos Bajás de la autopista Rosario 15 minutos Está acá directamente en Puerto General San Martín En el club También tenemos nuestras páginas Pileta y parque acuático Club How Si no Club How Tierra de Sueños Puerto Eso son, también estamos en Instagram Como Club How Tierra de Sueños Puerto Siempre acuérdense de poner Puerto Porque hay otro Tierra de Sueños en Roldán Así para que no preste confusión Así que bueno Estamos acá esperándolos Desde ya con todos los servicios Y ayudándolos para lo que necesiten Está viniendo mucha gente afuera La pregunta es Que nosotros le hacemos a la familia Es por qué vienen acá tan lejos Por ahí teniendo Rosario tan cerca Algunas piletas Y bueno, la verdad que la tranquilidad No te cobran estacionamiento Vienen por la autopista en 20 minutos Y están acá Es tranquilo para los chicos Tienen lugar para correr sin peligro Una buena opción Estamos de vacaciones Así que nos vinimos a pasar el día acá ¿De dónde son? De Pergamino Vienen con mi mamá y mi hija Y vinimos a la casa de mis primas Que viven en Rosario Así que vinimos el jueves Y hoy nos vinimos a pasar el día acá Que no conocíamos, hermoso Mi nombre es Natalia Soy de acá de Puerto San Martín Y hoy estamos acá festejando mi cumpleaños Pero feliz cumple, bueno ¿Qué tal lo estás pasando? ¿Bien? Excelente Excelente día Espectacular y el lugar hermoso No, la pileta No, tiene varias cosas Ahora la barra La barrita Ahora cuando Importante Sí, sí, importante Bueno, a ver Vos no me dijiste nada todavía También te veo pinta De que estás esperando Que baje un poquito el sol Para ir a buscar Alguna cervecita Sí, sí, sí Bueno, estoy esperando A pronunciarme en realidad Eso viene Hace varios días Que no tomo sol Así que Pero bien Me gusta la tranquilidad Del lugar Y el agua está espectacular Tres 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 CC por Antarctica Films Argentina